Soy soltero y hago lo que quiero Tumbe tu cuerpoarribe, va abajo, pa' un lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cormito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cormito que está delirando Música Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Gira, gira, viena tu cuerpo como si fuera una culebrítica Gira, gira, viena tu cuerpo como si fuera una culebrítica Iba para una culebrítica, yo tengo una culebrítica Iba por una garítica Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el bolito, sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa'arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' adelante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Iba por una garítica, yo tengo una cuerpita Iba por una garítica Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el culito, sa, 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 sa Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Yo tengo una cuerpita, mi hijo fue una garítica Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico Ale ese que sí chico y ella que no toca con el cólico La cumbia del recuerdo Y toda mi raza bailando bonito en la fiesta De Michel Cervantes, la familia, disfrutando de esta noche ¡Venga! ¡Échale, mijo! ¡Viva! 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 El ritmo del teca-ta, toda la gente lo va a bailar Por todas partes las cucharas, la buena buena lo va a tocar Hoy te mami te vamos a bailar, va a ver tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mira como te vas a minear, yo sé que te gusta el teca-ta Te gusta el teca-ta, te gusta el teca-ta, te gusta el teca-ta Móvete así, móvete así, móvete así, así, así Móvete así, móvete así, móvete así, así, así Que se quede mirada del suelo, que se quede variada del suelo Te respires como una mañana, que te mire y no te dé pena Que te mire y no te dé pena Llego al ritmo de esta cata, toda la gente nos va a bailar Por todas partes lo escucharán, la buena buena nos va a tocar Vete mamita vamos a bailar, a ver tu cuerpo vaya y paga Mira como te vas a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muevete así, muevete así, muevete así, muevete así, muevete así, muevete así, así, así Muevete así, muevete así, muevete así, 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 así Muevete así, muevete así, muevete así, así, así Que se quede mirado en el suelo, que se quede causado en el suelo Que se quede mareada en el suelo, que sigue mirando en el suelo Me respires como una ballena, que te mire y no te dé pena Me respires como una ballena, que te mire y no te dé pena ¡Venga el aplauso bonito, que se escuche fuerte el aplauso para Michelle! Que, mira nomás, ha tenido bastante actividad en todo este día, Michelle, te comprendo Pues ya terminamos los números, ¿qué onda? ¿Tenemos alguna otra cosa? Ya le seguimos con el bailongo, seguro, seguro que sí Agradecerles a toda la gente que hizo posible llevar a cabo este programa festivo de la hora estelar Agradecerle la participación a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias Vamos a continuar, pues, ¿qué onda primo? Vamos a continuar con el bailongo para que todo el mundo nos acompañe aquí en el centro de la pista Agradecerles una vez más a la familia por la gentileza de su invitación A todos y a todas está hecha la invitación por parte de la familia Y, pues, claro, de Banda Guane Guane para que se queden con nosotros a bailar en esta noche Vamos a bailarlo al ritmo Al ritmo de cumbia, música originales, Banda Guane Guane ¡Súbele, primo! De la laguna al ritmo de banda Si esta noche vas a ir a la disco, cuida a tu novia, por favor Tu novia es fiel, yo supongo, pero ten cuidado con el tocador El tocador, ¡yes! El tocador Ok, 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 tú no sabes nada Eres inocente, crece en el amor Y si vaya la chica, el tocador ¿A dónde vas? Ay, al tocador ¿De dónde viene? Ay, del tocador ¿Y a dónde fue su novia, compad? Pues al tocador Vamos a ver Y te regresa muy contenta Te lo he vencido con temor Es tan nerviosa, tú no sabes nada Eres inocente, crece en el amor Efectivamente, la chica viene del tocador ¡Y es del tocador! A ver, ¿lo sabes, mija? Pero de pronto te quedas solo Busca a tu novia con temor Está todo el tiempo que la está tocando O sea, el tocador El tocador ¡Y es el tocador! Ok, ok, tú no sabes nada Eres inocente, crece en el amor Deja a la chica con el tocador ¡Con el tocador! ¡Y es el tocador! ¡Estoy con el tocador! Ok Ok, ok, tú no sabes nada Eres inocente, crece en el amor Deja a la chica con el tocador ¡Con el tocador! ¡Y es! ¡Con el tocador! ¡No digas nada, por favor! La chica está con el tocador ¡Con el tocador! ¡Y es! ¡Con el tocador! ¡Ey! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Súbete! Original, guane guane para ustedes. ¡Súbrenme! ¡Eso! ¡Va, vija! ¡Eso! 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 Dime la razón Por la cual no existo en tu corazón Quisiera que sintieras lo que siento yo Para que tú vinieras a mi corazón Para que tú supieras todo Yo me quiero, que daré con ti negro Si tú me quieres, te falta No sé cómo vino Sin tu amor ¡Eso! 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 y y y Eh, 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 eh. Dime la razón Por el acolón Sisto en tu corazón Quisiera que sintieras Lo que siento yo Para que tú vinieras A mi corazón Para que tú supieras Todo lo que yo te quiero Dime, yo por ti me muero Siento que me muero Siento que me muero Siento que me muero Siento que me muero Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu corazón Dame, dame tu boquita sin sol Dame el liso que soñé Eh, 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 eh y para todos ustedes bailadores y amigos aquí está la programación de este segmento primero para toda mi gente bonita de aquí de santonía bonaval de donde más primo usted que conoce todo el área de aquí no hubo mileras tibia primo san julián y más usted se la conoce por acá no villajuanes bueno donde quiera que sean reciban el saludo muy cordial maravilloso para toda la gente que disfruten y que estén contentos en esta noche en la fiesta de michel vamos adelante música maestras banda guane guane de la laguna ritmo de bandas y y y y y Yo tengo una amiga, se llama Riceta En la escuela todos la conocen como que tal Es tan bonita como un juguete Todo el tiempo quiere estar tocando a la trompeta Tengo su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volcón Mejor me dice enséñame esta lección Para ensayarla y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Que te hace un trompeta Me tiene loco, no quiere nada saber de boliones Nada de cotorreo, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te hace un trompeta Me tiene loco, no quiere nada saber de boliones Nada de cotorreo, solo de canciones Yo tengo una amiga, se llama Riceta En la escuela todos la conocen como que tal Es tan bonita como un juguete Todo el tiempo quiere estar tocando a la trompeta Tengo su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volcón Mejor me dice enséñame esta lección Para ensayarla y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Que te hace un trompeta Me tiene loco, no quiere nada saber de boliones Nada de cotorreo, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te hace un trompeta Me tiene loco, no quiere nada saber de boliones Nada de cotorreo, solo de canciones A ver, quita Díganles cómo se toca la trompeta Para toda mi raza bailadora Aquí vamos con más programación Aquí estamos iniciando apenas calentando A los motores del entusiasmo y el ánimo Y queremos que todo el mundo nos acompañe de principio a fin Aquí está la fiesta de Michelle Y todas las familias de Cervantes que están De manteles largos Familia bonita de esta tierra Reciban el saludo cariñoso Muy cordial De la tierra de Durango Buene, buene Claro que sí Para reconquistarte Construiré la primavera Para regalarte flores Hay que perdoner mi torpeza Para que no me lides Bailaré con las estrellas Para entrar en tu sueño Liberado de promesa Para pensar en tu sueño Lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro Quiero que intento tocar la ternura de mis labios Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia Le diré, me acompañé y le invitaré a tu casa En cada caso, en cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para que tú duermas con mi amor En cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Solo para que tú duermas con mi amor ¡Gracias! Sigue bailando con esta programación bonita Después de una pausa ¡Gracias! ¡Santo niño, bueno más! ¡Gracias! ¡Guane, guane! ¡Regresamos! ¡Regresamos!